A la verga, si quieres un puto ras, gálate perro O a la verga tengo a la verga perro aléjate en cuanto puta verga, me vale verga perro xálase en cuanto puta verga, aléjate en cuanto puta verga ��다 conmigo a la verga perro azazote contra su chivodero a mi vale verga puto Es hora de hacer las putas chimichangas Entrale Entrale Ah Silencio por favor Shhh Ah 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 Hola hijo ¿Qué estás haciendo? Ah 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 No 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 Yo te conozco A la verga ¡Cállate, perro! ¡Mala verga mi madre! ¡Venga, perro! ¡Cállate! ¡Mala tu puta verga! ¡Corre, perra! ¡Corre! ¡Hijo de...! ¿Acaso no lo viste venir? ¡Vaya, vaya! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Hola, hijo! ¿Qué estás haciendo? ¿Eres un osito, cariñosito? Aquí te tengo, tu cariñito. Bienvenido. Esto se va a poner feo. ¡Vámonos a la verga! 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 Hola, preciosa. Ya vaya, hijo de tu puta madre ¡Mani! 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 ¡Mani!